en digital family buscamos transformar juntos la educación el día de hoy 8 de febrero integramos un nuevo lema juntos por un mejor internet nos acompaña la tecnología se ha vuelto un medio fundamental para la educación en la actualidad el acceso a los medios digitales cada vez mayor desde plataformas aplicaciones páginas web videojuegos en línea redes sociales entre un sinfín de medios a los que cada vez los niños y adolescentes tienen un mayor acceso pero conocemos los riesgos que se corren al tener acceso tan fácilmente en la web estas conexiones pueden implicar un gran costo si los niños y adolescentes no tienen la información suficiente para cuidarse en línea tomando eso en cuenta es momento de preguntarnos qué podemos hacer nosotros como docentes y alumnos para salvaguardar nuestra seguridad cuando estamos en línea aprender a proteger la información personal ser cuidadosos al descargar programas y archivos y crear contraseñas seguras son algunas de las recomendaciones para la protección de nuestros estudiantes y de sus equipos de lo contrario nuestros estudiantes podrán exponerse a ellos a sus amigos y familia a amenazas digitales como robo de datos e identidad virus informáticos o fraudes ahora escuchemos la opinión de los docentes y alumnos respecto a este importante tema cuáles son sus principales preocupaciones respecto a la seguridad en línea y qué medidas han tomado para crear un internet más seguro además nos comentan cómo viven el safer internet de 2022 como institución es que nuestros niños se encuentran seguros al momento de navegar en internet no solamente mediante los bloqueos que nosotros ponemos de seguridad dentro de sus dispositivos que tenemos gestionados sino también que fuera ellos sean capaces de aunque no esté gestionado una cuenta que ellos tengan ellos también aprendan a reconocer trampas que puedan encontrar en internet como correos spam como el phishing que normalmente sobre todo los más jóvenes suelen caer como en ese tipo de trampas porque justo lo que buscan es a ver quién pesca este anzuelo y después prepararlos justamente con situaciones reales en las que ellos identifiquen ok si a lo mejor me están no sé en alguna página invitando a participar en un evento donde te van a regalar un ipad pero yo nunca he ingresado esa página nunca les di mis datos y me están pidiendo información que a lo mejor puede ser de carácter sensible sobre todo por la edad que tengo que soy menor de edad y saber de qué manera reaccionar ante ese tipo de situaciones y saber que eso pues bueno puede llegar a violentar su seguridad yo creo que de las cosas que más les preocupan a los alumnos es para la parte de contraseñas no que les hackeen las contraseñas y eso la otra cosa también que les preocupa muchísimo son las imágenes que lo que suban a las redes sea seguro que son amigos puedan ver estas fotografías o sólo personas que ellos quieren no y también sí que no que no se filtra información confidencial de ellos que no sé documentos o cosas así eso cuáles son las medidas que nosotros tomamos pues bueno hemos tomado la decisión de crear esta clase en donde ellos aprenden desde cuarto de primaria y hasta tercero de secundaria acerca de ciudadanía digital que esta base yo creo que es lo que nos fundamenta el que nuestros niños puedan navegar de manera segura porque si bien el internet es un mundo muy 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 grande no podemos estárselos limitando a que nunca vas a entrar a él o a que nunca vas a acceder sino al contrario hay que crearles casos reales de situaciones que les puedan llegar a ocurrir y saber a quienes pueden acudir en dado caso de necesitar ayuda creo que la cosa más importante es mostrar los riesgos que hay en las redes pero tampoco que les teman a las redes no es decir a ver estos son los riesgos y demás pero las cosas que podemos hacer es darles tips traer expertos al aula creo que es algo muy importante en casos reales no a su realidad no que cosas que si les pueden pasar a ellos para que puedan notar además de la parte de configuración que creo que eso es clave en una institución educativa para protegernos de posibles hackers o posibles software maliciosos creo que también es es una parte de cultura si de conocimientos sobre conceptos relacionados con con internet que los niños lo conozcan pero que además de conocer esos conceptos también conozcan medidas de cómo actuar ante una situación no ante una posible drama digital un posible fish no como actuar ante cualquier otra situación que pues en internet están expuestos sabemos que conforme los niños van creciendo van adentrándose a diversas páginas o diversas aplicaciones entonces creo que es importante esta cultura del conocimiento de conceptos claves pero además de conocerlos las medidas o las acciones que podemos emprender para mitigar de alguna manera estos riesgos de seguridad que ellos pues van a experimentar no es que no no queremos que no las vivan pero si las viven cómo pueden reaccionar ante ellos de forma segura por supuesto promover también no sólo que ellos las conozcan sino que también las puedan compartir con nosotros y en este caso los alumnos mayores compartirlo con los niños más pequeños para nosotros los docentes es muy importante no solamente verlo desde un solo día creo que esto es algo principal que en muchas de a lo mejor de las instituciones no lo tienen como tan presente no lo ven como una prioridad sin embargo ahora que pues bueno ya vamos de camino hacia un metaverso todavía todos vamos a estar más inmersos en contacto con el internet entonces yo creo que para los docentes es muy importante pues prepararnos para saber también cómo reaccionar ante situaciones que podamos llegar a tener hasta nosotros mismos como usuarios como también preparar a nuestros estudiantes para que cuando se lleguen a enfrentar o cuando llegue a ocurrirles alguna situación sepan de qué manera abordarla y pues obviamente la actualización constante es lo que nos va a permitir que esto se lleve a cabo entender la importancia de tener días de estos para que puedan a personas de muchos temas y demás con relaciones con seguridad como un pollo el aula también no como lo que vemos aquí vamos a ver que es algo internacional no algo que podemos discutir con gente muy fuera del hasta que está fuera del aula que está viviendo lo mismo que nosotros también como para nosotros sacar ideas también no al escuchar estas pláticas podemos utilizar estas pláticas o cosas que aprendemos de este día para otros en la seguridad en internet y además debe ser una cosa de todos los días este día es muy importante porque creo que los profesores estamos expuestos a vivir esta experiencia igual de igual manera con los estudiantes la experiencia del docente y la capacidad que puede tener para investigar y poder generar actividades que de alguna manera sean lúdicas para que los niños puedan comprender estos conceptos es el punto clave en el caso del colegio alemán guadalajara se van a realizar actividades desde primer grado hasta sexto grado teniendo actividades de ver un vídeo comentar sobre ese material y posteriormente hacer una actividad que esté relacionado con lo que revisaron y que además es a partir de la reflexión que ellos tienen en el aula con su profesor en los grados más avanzados terceros tercero y cuarto pues vamos a invitar a que participen en el reto interland que es pasar estos cuatro mundos para navegar seguros para saber con quién compartir información y con esto motivarlos a que obtengan este reconocimiento de interland de sentirse genial no sé genial en internet y bueno finalmente para los alumnos de quinto y sexto como te decía hace un momento la importancia de promoverlo no solamente que lo conozcan sino que también los puedan promover entonces creen carteles puedan crear trípticos que al momento de crearlos se vuelva un proceso también de reflexión de lo que van a poner y vuelvan a estar conscientes de esas medidas de acción que pueden ellos realizar ante alguna situación de riesgo que puedan enfrentar en internet mis principales preocupaciones a la hora de navegar por internet el hecho de que alguien pueda suplantar mi identidad hacerse pasar por mí para acciones ilícitas o ilegales para prevenirlos es cambiar mi contraseña frecuentemente en la cuestión de redes sociales nada más me relaciono con amigos y noticias sobre carreras y en la cuestión de amigos y gente es solo gente que conozco no no acepto ni sigo a ninguna otra persona que diga que me conoce pero ya no la conozco llevar un uso responsable del internet la perspectiva de un alumno es como casi que un recordatorio a que aunque tengamos todas las medidas de prevención por parte de la escuela siempre que no hay que bajar la guardia siempre estar atentos de oye sabes que cierta personita me mandó un mensaje dice que la conozco oye la conoces no no la conozco para tener esas precauciones y siempre estar al pendiente como has visto si los estudiantes no protegen su información existen muchos riesgos potenciales por eso es importante que nosotros conozcamos sobre estos temas para que nos convirtamos en un adulto de confianza y pueda consultarnos ante dudas o problemas que puedan presentarse al navegar en la web no olvides seguirnos en redes sociales y disfrutar de nuestra celebración del safer internet day 2022 en digital family hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!